Debes saber en la escuela porque si sigues así no voy a regresar ni a la escuela Yo lo que quiero es que me dejes hablarle a mis amigos, son mis amigos ¿Para qué regresas a tu casa? No es solo tu padre Tú tuviste tus amigos, también tuviste tus parras Marihuanos Nada más porque pone dinero es tu padre ¿Por qué pongo qué hijo? Pregúntale, dile cómo tu jefa anda con el chipotles, dile ¿Cuál chipotles hijo? De chipotles, no te hagas de chipotles ¿Cuál chipotles? Sí, dile que ese sí le hace sentir a tu jefa Noel que ni se la pasa trabajando No, no manches hijo Dile que yo tengo fotos de tu jefa con el chipotles, díselo ¿Cuál jefa hijo? Mira, cállate en buena onda, déjame hablar con mi hija No es que quiere hablar con mi hija, mi hijo no me habla así, eh No me habla así primero, eh Sí, muy pinche de eso ¿Qué, qué, 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 qué? Dos, tres, acá, qué, 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 te timponpon, acá, dos, tres, izquierda, derecho, trompón No lo surtimos acá No, papá, ya, ya Que te caes, sacse pa' allá, sacse pa' allá, sacse pa' allá Oye, ya, papá, ya déjame hablar con mi papá Semejante mocosa A ver, tú Eres hija de trailero, fíjate Llegale hijo, en buena onda déjame hablar con mi hija Ya, ya, adelante para allá, papá, yo Oye, no le estés pegando a Susana ¡Álate para allá, Susana! ¡Tú cállate la boca! Ay, esto es una manzana Para ponerte con uno, güey No, papá Tú píjate allá, papá Ya, a ver, ya, los dos, ya Papá Sabes que, Belén, te quiero ya ahorita en la casa, ya No, no, te quiero, te quiero ya, Salen, no No, no Te quiero ya en la casa, ya No, ya, ya, no Hasta que me digas que me vas a respetar a mis amigos Te quiero aquí en la casa, ahorita Ya me tranquilicé Belén ¿Qué pasa? Déjame hablar con tu papá Ahí está, habla con él Ya estoy tranquilo, ya ¿Podemos hablar de hombre, hombre, señor Carlos? Bueno, don Carlos Don Carlos Ya se desmayó, bueno ¿Ya se desmayó? Don Carlos Ya le entró la chiripiorca a tu jefe No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Manda Mira, yo era bien rebelde, te lo juro que era bien rebelde Así que me paraba con mis amigos Ajá Y entonces ahorita, pues ya, o sea, ya me cayó el 20, ¿no? ¿Quién era rebelde tú? Oye, con razón, tu jefe, señor, ¿cómo se llama? ¿A dónde te ibas o qué, mija? No, o sea, no, no me iba a ningún lado Pero a veces sí me salía de la escuela Y me salí en varias ocasiones a tomar con mis amigos Imagínate, me sentí mal después de todo esto Hablando conmigo Pues ya así como que recapacité, ¿no? O sea, que estuviste de rock and rollera Sí, bien hecho tu preso Oye, oye, ¿y a tus 16 años ya perdiste o no? No, todavía no Mira, lo que es droga y ahora sí que es sexo Ahorita por el momento no me interesa No, que si perdiste las llaves de tu casa Porque luego cuando una de farro pierde las llaves Y... Tú andes haciéndome malentender cosas Tú ya no espantitas No, pues tú que tienes la mente cochambrosa Yo qué, mande ¿Pero sí me vas a regalar mi pantaser? ¡Claro! ¿Sí? Pa' que te abren los galanes, mande Vuelve a marcar a mi jefe No Pobrecito, vale estar bien preocupado Oye, es que tu jefe me está masacrando Y luego el que tiene problemas soy yo No, hay que... Ya, o sea, ahorita ya le digo que ya no esté de mal hablado Y ya le decimos que es una broma Bueno, pero hablo yo, ¿ok? Órale Pero sabes que dile que ya te calma Sí, sí, tú déjame Déjame Oye, ¿tienes jefa tú? ¿Mandé? Porque ya hasta tu jefa le dije que andaba con el chipotle Sí, sí tengo mamá Pero no, o sea, mi mamá la quiere mucho Y no, es mi buena onda Ok, ahí voy Y tú no hables No Cuidado, eh Cuidado que me va a recibir muy alegre Así que... A ver si nos contesta, eh ¿Por qué hemos tenido suerte hoy de los que nos han... Bueno Sí Hable el papayo ¿Qué quieres, hijo? ¿Otra vez tú? Eh, ya me tranquilicé ¿Podemos hablar de hombre o no? Yo no, hijo Tranquilo, don Carlos, tranquilo Yo no Miren, sí me... Mándame a mi hija Punto ¿Sí? Quiero que hablemos de hombre a hombre ¿Quieres conservar tu integridad? Mándame a mi hija y punto Eso es todo, hijo ¿Me está amenazando, semejando rujo? No te estoy amenazando ¿Me está amenazando? A mi hija y punto Tú no Ya le dije que quiero... Nada Nada tienes que hacer con mi hija Ya te lo dije No, ya, ya ¿Qué voy a hacer con su hija de 16 años? Por eso ¿Qué es lo que me puede hacer? Al contrario No ¿Para qué está allá contigo? ¿O para qué la tienes allá? Vino a ver a mi vieja Yo no Al contrario Le estoy corriendo yo Pues aquí nada más Está echando sus fajesotes Con el tachuela Mija, no necesito Mira Anda con el tachuela Pues yo qué El hijo ya estuvo Ya no, no, no Pero espera A ver, máster ¿Podemos hablar de hombre a hombre? A ver Espera Sí o no Pero tranquilícese Si no, no podemos hablar ¿Qué quieres saber? Recuerda lo que dice Vicente Todo con el diálogo Tranquilo Muy tranquilo, mire Miren, nada más le voy a hacer una pregunta Para que se calmen las cosas, ¿ok? Por eso, ¿qué quieres? Dígame cómo soy Radio 1 Dígame cómo soy Radio 1 Por eso, ¿qué es eso? Dígame 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 Pa ¿Qué quieres, Belén? Pa, a ver, a ver Cálmate Bueno, me voy a la casa Pero con una condición ¿Qué condición? Que me contestes una preguntita Pero ya te quiero aquí A ver, sí Pero contéstame una pregunta Sí, que está enojado el jefe No me gusta escuchar con eso Ya, dile la verdad Sí, pero contéstame una pregunta Y me voy para la casa Este prohibido Es que te juntes con esa Ya no Oye Oye ¿Quieres ver enojado? Oye Tu mamá parece cajita de esos de cuerda Sí Ay, te digo Por eso Oye Papá Escúchame Dime Contéstame una pregunta Y inmediatamente me voy para la casa Pero ya te quiero ver aquí en la casa Ahí voy para allá Pero contéstame una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Cómo se llama Radio 1? Pues papá El panda ¿Cómo sigue Radio 1? A toda máquina ¿Cómo sigue Radio 1? No, sí es fabuloso, Carlos Oye, el panda ¿Cuál pasó? Ay, papá Es una broma El de Radio 1 El de la Yoli Papá El que dice que la Yoli Está bien rica No, no manches ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lero, lero Oye, panda Yo sí te digo hasta para hacer cheese, eh Oye, Carlos ¿Qué onda, panda? No digas ni una palabra más, por favor Ni una ¿Qué onda, panda? Es que Tienes prohibido hablar Cállate la boca Es una broma, panda Claro, te estamos hablando de Radio 1 ¿Sabes qué me acabas de sacar, panda? ¿Qué te saqué? Ahora sí voy a decir la última No, 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 no Espérate, no, 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 no Ni una más Oye Mira, me cae que estoy temblando, panda ¿Sabes qué es lo que me sacaste tú? ¿Qué, panda? Lo que te sacó tu esposa cuando hiciste a Belén Oye, panda Un susto impresionante, con tanta palabra, neta, eh Me dejó, es que ir a Me cae que estoy temblando, panda Oye, ¿cuál fue la parte del grupo que más te sudó, Carlos? Pues el Cuscurrui, como dices tú Neta, oye, pero para que estés tranquilo Te voy a presentar a la Yolis A ver, ¿qué onda? Pero el próximo viernes a las 8 de la noche No, tristes, panda Aquí está mi mujer Ahí está tu esposa A ver, pasa Ah, no importa, le da chance, panda Ahí está la vieja que anda con el chipotles Me va a zarandear, de por cierto me va a zarandear por toda la tarta de babusadas que dije A ver, pásame a la mujer que anda con el chipotles, pásamela Puta A ver, te la pago, panda Échame a tu vieja, compadre Te la regalo Órale ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué tranza muy grosa? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Yo, Raquel ¿Qué onda, Raquel? Oye, qué viejo tienes, eh ¿Por qué? Qué hijo, no, pues es que sádico tu viejo No, lo que pasa es, él es muy tranquilo Pero, este Ah, sí Hay cuestiones que, sí Imagínate Ponen a uno nervioso y como Imagínate si fuera enojón, o sea No, lo que pasa es Son mis chidos, panda Son mis chidos mis chistes Lo que pasa es que hubo una época de que Belén, este, se nos descompuso cuando entró a la prepa Sí, sí me estuvo diciendo Estos chicos, este, trataron de jalarla a ese ambiente Y nosotros tuvimos que platicar mucho con ella Este, siempre había sido una niña buena Y en esa etapa se nos descompuso demasiado Y nosotros nos espantamos Ya me dijo, ya me dijo y ya me prometió que a partir de este momento jamás las va a volver a dar Ay, panda nunca las he dado Ni las llaves de mi casa No Ella decide cuándo las da No, espérate Pero siempre que esté bien centrada y bien madura en lo que haga Que nunca ha dado Que ya no va a volver a dar las posibilidades para que la vuelvan a inducir al mal vicio No, 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 no Ella nunca probó droga Pero, este, ni esperamos que la pruebe Cómo no, probó hasta con popote Ay, panda Gracias por echarme la... No, pandita No, 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 contigo, eh No te hagas, Belén Ni que me dijiste hace rato que probaste de todo No, pues, ¿qué pasó? No, panda Cómo no Hasta me volvió la tos, panda Chale, Carlos Bueno, pues, Raquel, Carlos, les mando un abrazo, un beso y que les vaya bonito, ¿ok? Igualmente, palito Por el gusto, panda Órale Ay, me hablas el viernes para que te presente la Yolis, compadre Uy, si entra, panda No, pues, claro que va a entrar Para ti, Belén, un pandasel, no besito Crédito incluido Dime cómo soy de Radio 1 A todo equina ¿Escuchas las mejores bromas del 2005 en edición especial?